La Guardia Civil ha entregado los Premios Periodísticos 2014. Al acto han asistido el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Meso. La Guardia Civil ha entregado los Premios de Relato Corto la Guardia Civil 170 años en 170 palabras, los Premios Legado Alfonso XIII 2014, los Premios Periodísticos Guardia Civil 2014 y los Premios Fundación Guardia Civil 2014. Queremos agradecerles que hayan decidido compartir esta celebración con nosotros para reafirmar el agradecimiento a los que plasman diariamente en los medios de comunicación el esfuerzo que desarrolla la Guardia Civil. Y también han demostrado compartir nuestros mismos valores y objetivos, que no son otros que los encaminados a preservar la paz, la libertad y la seguridad de nuestros conciudadanos. Para comenzar, vamos a entregar los Premios del Concurso de Relatos Cortos La Guardia Civil 170 años en 170 palabras. Premios Legado de Alfonso XIII Premios Legado de Alfonso XIII Estos premios fueron instituidos por Su Majestad el Rey Alfonso XIII el 16 de julio de 1922 para reconocer los servicios humanitarios más distinguidos realizados por componentes de la Guardia Civil. Gracias. 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 Premios Periodísticos Premios Periodísticos Guardia Civil 2014 En la categoría de Prensa Escrita y Radio Al artículo Inmersión de Rescate al Filo de la Vida de Alberto Otero González publicado en el diario El Faro de Vigo el día 20 de abril de 2014 En este trabajo se plasma con precisión y amplitud de detalles la labor llevada a cabo por los buceadores de la Guardia Civil que culminó con el rescate del cuerpo sin vida de un tripulante del buque Mar de Marín hundido en la ría de Vigo el pasado 1 de abril poniendo de manifiesto la dificultad de los procedimientos llevados a cabo y los peligros a los que se enfrentan los miembros del GEAS para cumplir eficazmente su misión Yo prometí a mi hijo que cuando tuviera una buena noticia se la iba a dedicar y esto es una buena noticia que te den un premio pero también quería dar las gracias a la Fundación Guardia Civil y también a mi periódico El Faro de Vigo por creer en los temas que defiendo y después quiero que sirva también de reconocimiento al servicio GEAS que este año ha tenido un año especialmente difícil En la categoría audiovisual a los reportajes sobre la operación Arcos contra el tráfico ilegal de mascotas sobre el balance de actuaciones del SEPRONA y sobre el Día Mundial de los Animales gestionados y conducidos por Antonio Gil Gómez y emitidos en los informativos de Telecinco Estos trabajos destacan por la calidad y profundidad con la que aborda los diferentes temas así como por haber sabido transmitir la esencia y el buen hacer del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil demostrando una gran sensibilidad hacia la protección medioambiental Hola, muy buenas a todos, muchas gracias A mí la verdad es que me hubiera gustado casi más escuchar a todos los guardias que nos han precedido con los premios seguro que tenían cosas más interesantes que contar que lo que yo puedo decir aquí simplemente dar las gracias porque este premio realmente no es para mí este premio es para todos mis compañeros de Telecinco, de Mediaset realmente es un gran trabajo en equipo y hablando de equipos también para el equipo de prensa de la Guardia Civil que realmente está consiguiendo que veamos a esta institución con otros ojos más allá de los tópicos han conseguido que sea un cuerpo mucho más moderno Este año el premio Fundación Guardia Civil por unanimidad de los patronos que integran la Fundación ha recaído en la persona de don Alfonso Usía Muñoz Seca muy reputado y prolífico escritor y periodista recibe el premio Fundación Guardia Civil 2014 don Alfonso Usía Muñoz Seca hace entrega del mismo el excelentísimo señor ministro del Interior don Jorge Fernández Díaz aplausos aplausos desde un principio lo que pasa es que lo normal no se premia se premia la heroicidad como hemos visto anteriormente y para mí es absolutamente normal estar siempre al lado de la Guardia Civil estar al lado de la Policía Nacional estar al lado al lado de las Fuerzas Armadas que en un 70% un 80% acumulan las víctimas del terrorismo del terrorismo vasco hubo mucha gente que en un principio en los momentos de la transición alocadamente sin meditarlo confundieron la defensa de la Guardia Civil confundieron la defensa de los militares confundieron la defensa de la policía y confundieron la defensa de nuestra bandera y nuestras instituciones con la defensa del régimen anterior no tenían ni idea poco a poco se han ido acoplando a la realidad y aunque aún quedan personas reticentes realmente la sociedad ha reconocido de una manera unánime y emocionada vuestro sacrificio vuestra valentía porque en el fondo vuestro sacrificio y vuestra valentía es la que nos ha permitido a todos dormir tranquilamente por las noches por un lado la Guardia Civil por un lado esos héroes diarios que realmente poco se ensalza su labor y que hoy representan quienes han sido galardonados es realmente difícil para cualquier civil en 170 palabras condensar 170 años de historia solamente dos guardias civiles que podrían hacerlo probablemente menos han sido los galardonados en el día de hoy están los galardonados por hechos realmente heroicos salvamentos en la mar salvamentos en montaña y permitirme aquí todos vosotros que recuerde de manera muy especial a quienes este año han muerto en rescates de montaña el pasado 24 de agosto en Castilla y León en León hoy también se ha hecho entrega del premio Fundación Guardia Civil un galardón que se concede a personas organismos o instituciones que mantienen una especial relación con la Guardia Civil y en la presente edición el premio ha recaído nada más y nada menos que en Alfonso Hussi quiero decir es que por encima y más allá de sus muchísimas virtudes de su patriotismo está su cercanía que va a incitar a su patriotismo su cercanía a la Guardia Civil lleva la cruz de plata de la Guardia Civil aquí en la solapa tu cercanía a la Guardia Civil que ha llegado a vincularte también a una asociación como el Círculo Ahumada de amigos de la Guardia Civil o que demuestras empleando palabras llenas de veracidad de veracidad de elocuencia y de coraje estando siempre al quite como se ha recordado y te lo agradecemos querido Alfonso para salvaguardar en todo momento el honor la integridad y el buen nombre de esta institución de la Guardia Civil 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 de la Guardia Civil